Hola, hoy vamos a aprender cómo instalar la aplicación Helo y cómo utilizar la aplicación Helo en tu teléfono. Te lo voy a demostrar aquí. Puedes encender tu teléfono. Si tienes un teléfono Android, vamos a empezar buscando la aplicación en su Play Store. Si tienes un teléfono iPhone, vamos a buscar la aplicación en el App Store. Yo tengo un iPhone y vamos a buscar este botón con la letra A para App Store. Presionamos el botón. Luego tendrás la opción de buscar la aplicación que deseas descargar a tu teléfono. Luego vas a escribir la palabra Helo, que se escribe H-E-A-L-O-W. Va a salir una lista de opciones y puedes presionar la primera opción que dice Helo App. Luego saldrá una pantalla con las opciones de aplicaciones disponibles. Vamos a instalar la aplicación que tiene el botón negro con una H negra que dice Helo. Vamos a presionar esta opción. Luego vamos a presionar la nube con una flecha apuntando abajo. Esto va a descargar la aplicación en tu teléfono y lo va a instalar en tu teléfono. Va a tomar un momento, así que vamos a esperar a que eso suceda. Aquí verás cómo va ocurriendo. Muy bien, ahora verás que hay un botón que dice Abrir o Open en inglés. Apretas este botón y luego saldrá una pantalla que te va a pedir permiso si puede enviarte notificaciones. Lo mejor es que tú le permitas para que puedas saber cuándo un médico o la clínica del pueblo te manda notificaciones a través de Helo. Entonces apretas el botón Permitir. Luego vas a apretar el botón azul que dice Empezar. Con esto vamos a iniciar tu cuenta de Helo. Cuando apretas ese botón vas a abrir una nueva pantalla. En esta página te pide que ingreses tu nombre, tu apellido y tu fecha de nacimiento. Así que aquí lo vas a ingresar. Yo lo voy a ingresar también para demostrarte. Pongo mi nombre, pongo mi apellido y pongo mi fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento tienes que ingresar primero el mes, luego el día de tu cumpleaños y luego el año. Una vez que hayas ingresado tu nombre, tu apellido y tu fecha de nacimiento, puedes apretar el botón Seguir. Luego te va a salir una pantalla que te está pidiendo un código de la práctica. Ese código de la práctica es un código que solamente lo tiene la clínica del pueblo. En este instante, tu vas a apretar el botón que dice, si tengo un código de práctica. Yo te voy a dar el código en este video. Cuando apretas ese botón, ahora tendrás una página donde puedes ingresar el código. El código es J-J-C-E-A-A. Tú lo puedes ingresar. J-J-C-E-A-A. Luego apretas el botón que dice Próximo. La siguiente página es para verificar la práctica. Y si puedes ver el nombre que dice La Clínica del Pueblo, puedes apretar el botón que dice, Este es mi práctica. Apretas ese botón. Luego, la aplicación va a querer confirmar que este es tu teléfono. Entonces, vas a ver tu móvil, tu número de teléfono móvil, y tú le vas a decir que te envíe un texto. Este texto va a tener un número. Y ese número lo vas a ingresar en la siguiente página. Ya verás. Lo vamos a hacer juntos. Enviar texto. Ahora, vas a ver en tu teléfono donde tienes tus textos. Vas a ir a esa página donde tiene textos. Y verás que Gilo te mandará un texto con un código. El código que me ha mandado es 30-42-47. Regreso a la aplicación de Gilo y puedo ingresar ese número 30-42-47. Este número va a ser un número diferente para ti y un número diferente para mí. Así que ingresa el número que tú tienes. Yo te di un ejemplo solamente. Una vez que ingreses el número, esta nueva pantalla va a salir. Es la pantalla de los términos de uso y condiciones de uso. Entonces, vas a apretar el botón que dice Acepto los términos y condiciones. Ahora, tendrás la opción de crear un PIN personalizado. Este PIN es personal y es privado. Así que necesitas ingresar seis números. Yo voy a crear mi PIN. Tú puedes crear el PIN que tú quieras. Luego, vuelve a salir la pantalla porque lo quiere verificar. Vuelves a ingresar el mismo número. Ahora, tendrás la opción de crear una huella digital para que solo tengas que usar el dedo cada vez que quieras ingresar. Si deseas hacerlo, puedes hacer Enciende Touch ID. Si no lo deseas hacer, puedes decir Ahora no. Yo voy a activarlo y voy a apretar el nombre, el botón Enciende Touch ID. Muy bien. Ahora vamos a aprender cómo manejar la aplicación. Una vez hayas ingresado, vas a llegar a la página principal de la aplicación. Tienes dos opciones de ver la información. En este botón de arriba, a la esquina derecha, puedes apretarlo. Y vas a poder ver la información con botones de una manera lineal. Así, en una barra. Estos todos son botones y opciones de uso. O, vuelves a apretar el botón en la esquina derecha superior. Vas a ver las opciones y los botones de una manera circular. En un círculo. Bien, lo voy a demostrar de nuevo. Apreto el botón. Veo los botones en una línea. O vuelvo a apretar el botón. Veo las opciones en un círculo. A mí me gusta ver la información en un círculo. Ahora vamos a hacer una demostración de cómo ver tus registros. Vamos a comenzar con este botón que dice Mis Registros. Si presionas ese botón, vas a poder ver toda la información médica que tú tienes en la clínica del pueblo. Ya sea tus vacunas, tus alergias, tus problemas médicos, resultados de laboratorio, mensajes, citas, medicamentos, referencias. Todo eso está en ese botón Mis Registros. Vamos a regresar a la pantalla principal, tocando la flecha para atrás. Ahora que estamos de vuelta en la pantalla principal de la aplicación, vamos a aprender cómo solicitar una cita con la clínica del pueblo a través de los mensajes. Como verás aquí en la pantalla, hay un botón que dice Mensajes. Si tú apretas este botón, aprieto ahora, vas a ir a una página que dice Mensajes. En esta página, tú podrás ver todos los mensajes que te ha mandado la clínica concernientes a tu salud o tus solicitudes. Por ejemplo, yo aquí tengo un mensaje que me mandó la recepcionista acerca de un medicamento que yo he pedido que me recarguen. Cuando necesitaba más medicamento, mandé la solicitud y ellos me han mandado un mensaje diciendo que mi medicamento ha sido enviado a mi farmacia. Yo puedo abrir el mensaje y lo puedo leer y luego regreso y aquí está el mensaje. Si tuviera más mensajes, aquí estaría la lista de mensajes. En mi caso, solamente tengo un mensaje. Esta es lo que llamamos la bandeja de entrada en este botón azul, bandeja de entrada. También está la bandeja de salida, que es el botón que está al lado. Y si lo aprieto, estos son los mensajes que yo he enviado a la clínica pidiendo cita o pidiendo cualquier otra información que necesito. Usted lo puede ver acá. Estos son mensajes que yo he enviado y estos son mensajes que ellos me han enviado. Entonces, bandeja de entrada, bandeja de salida. Ahora vamos a aprender cómo pedir una cita a la clínica. Y esto lo vamos a hacer apretando este botón que dice componer. Acá abajo, este botón negro dice componer. Lo aprietas y vas a ver que tienes dos opciones. Mensajes generales para el recepcionista o solicitar una referencia a la recepcionista. En este caso, yo quiero pedir una cita médica con la clínica. Entonces, voy a apretar el botón que dice mensajes generales. Cuando aprieto ese botón, esta nueva página se va a abrir en tu pantalla. Donde tienes un lugar donde escribir tu mensaje a la clínica. Esto dice que este mensaje va a ir a la recepcionista. Y aquí dice el sujeto. Y esto lo tienes que llenar tú. Aquí tienes que escribir de qué se trata este mensaje. Entonces, en este caso, tú quieres pedir una cita. Puedes decir, necesito cita. Puedes escribir eso o puedes escribir, necesito ver un médico. Lo que tú quieras. Puedes escribir en ese sujeto. Luego aprietas OK. Y luego, en el cuerpo del mensaje, en la línea de abajo, vas a escribir algo. Como en mi ejemplo, yo voy a escribir cuándo quiero esta cita. Y solo voy a escribir agosto 15. Yo necesito ir al médico ese día. Y puedes escribir esa fecha y pones OK. Con esto, puedes enviar ese mensaje a la recepcionista. Y lo haces apretando este botón en la esquina superior derecha, que parece una flecha. Lo aprietas. Y ese mensaje ha sido enviado. Ahora tendrás que esperar que la recepcionista te haga una llamada por teléfono para confirmar tu solicitud. Ellos te van a llamar. Ellos recibirán tu mensaje por la aplicación. Te van a llamar y te van a decir cuándo, a qué hora puedes llegar. Muy bien. Ahora vamos a solicitar una referencia. Para eso, vas a otra vez apretar el botón que dice componer. De nuevo verás las dos opciones que tienes aquí. Y aquí dice solicitar referencia. Esta vez vamos a apretar el botón de abajo, solicitar referencia. Luego vamos a especificar a qué doctor quieres ir. Entonces, para eso puedes apretar este botón que dice seleccionar referencia pasada. Y aquí tienes la opción de apretar al médico donde tú quieres ir. Es posible que en tu caso, tú tengas más de un médico. En mi caso, yo solamente tengo un médico y ese es el médico que yo quiero ver o quiero solicitar una referencia. Una vez que lo haces, apretas este botón. Tiene que estar en azul. Y luego puedes apretar el botón que dice hecho en la esquina de arriba. Una vez que hayas hecho eso, lo puedes enviar. Lo necesitas enviar apretando la flecha de envío aquí en esa esquina. Si tú no apretas eso, la referencia no será enviada. Es importante que apretes esa flecha en la esquina derecha superior. Una vez que hayas hecho eso, ya esa referencia se ha ido y la recepcionista lo va a revisar y te va a contactar. Y así es como podemos manejar los mensajes, pedir una cita y pedir una referencia. Volvemos a la pantalla principal, apretando la esquina izquierda, donde está la flecha para ir atrás. Y aquí volvemos a la página principal. Ahora, vamos a ver cuáles son las citas que yo tengo con la clínica, que están pendientes. Como verás, ahora en el círculo, en los botones de visita y en los botones de medicamento hay un punto rojo. Vamos a ver qué cita tengo pendiente con la clínica, apretando el botón de visitas. Si lo ves acá, visita. Lo toco. Y ahora veo que mi próxima cita es con el Dr. Gergen. Y será el viernes, agosto 12, a la 1 p.m. Voy a regresar con la flecha de atrás porque te lo quiero mostrar otra vez. Voy a mi pantalla principal, visitas, y aquí tendrás la lista de tus próximas citas. Esta es mi próxima cita. Lo puedes tocar. Y cuando tocas ese botón, ahora podrás ver que tienes más detalles acerca de tu cita. Tu cita es el viernes, agosto 12, a la 1 de la tarde. Además de eso, te dice a dónde es la cita. Y esta cita será en la clínica del pueblo en la calle 15 de Washington. Aquí está un mapa también. Puedes añadir notas. Por ejemplo, si tú vas a ir al doctor y quieres ir a ese médico porque quieres decirle que tienes un dolor de espalda. Puedes escribir tus notas. Justo acá. Mira, yo tuve que mover la pantalla un poco para abajo para ver mis notas. Entonces, aprietas el lápiz y puedes escribir notas. Tengo dolor de espalda. Y luego aprietas hecho. ¿Ok? Esa nota ahora está guardada en esta sección que dice mis notas. Esas son notas tuyas. Para recordarte qué es lo que quieres hablar con tu médico. También aquí puedes añadir esta cita a tu calendario del teléfono. Esto lo haces aquí en esta parte. Dice añadir al calendario. Aprietas el lápiz. Y Hilo te está pidiendo permiso para acceder a tu calendario. Si tú lo quieres en tu calendario, aprietas el botón OK. Si no lo quieres en tu calendario, aprietas el botón no permitir. Yo quiero ponerlo en mi calendario. Entonces, voy a apretar el botón OK. Y ya. Aquí me va a decir que me recuerde, que no me recuerdes cuándo tengo que ir. O me recuerdes en una hora antes de mi cita. O me recuerdes tres horas antes de mi cita. A mí me gusta salir de mi casa temprano para poder estar seguro que voy a llegar a la clínica a tiempo. Entonces, voy a decirle aquí al calendario que me recuerde tres horas antes de mi cita para poder salir con tiempo y llegar a tiempo. Entonces, voy a decirle aquí al calendario y me va a mandar una notificación tres horas antes para decirme que tengo que salir a mi cita el día viernes, agosto 12. Y esto es cómo puedes ver las citas que hay en tu aplicación. También tienes la opción de registrarte. Aquí hay un botón negro que dice registrarse. Esto significa que cuando llegas a la clínica, puedes ir a la recepcionista y le dices, tengo una cita con el Dr. Gergen Alaguna. Y si tú deseas, puedes mostrarle este código y ellos te pueden escanear el código en el kiosco. Y así tú puedes rápidamente registrarte en la sala de espera y poder esperar hasta que te llamen para ver al médico. Es una opción. Vamos a regresar a la pantalla principal, apretando la flecha de atrás. Otra vez la flecha de atrás. Y ya viste cómo funcionan las visitas. Ahora vamos a hacer una recarga de medicamento. Si tú estás listo para pedir más medicamento, también lo puedes a través de la aplicación Hilo. Lo puedes hacer a través de la aplicación Hilo. No necesitas llamar, no necesitas ir a la clínica. Lo puedes hacer con esta aplicación. Aquí en este botón que dice medicamentos, apretas medicamentos. Y yo tengo aquí todos los medicamentos que yo tomo. Como verás, hay dos medicamentos en mi lista. Pero yo necesito una recarga de mi medicamento Víctar. Entonces, voy a apretar este medicamento. Y aquí tengo todo lo que el médico me dijo acerca de este medicamento. Que voy a tomar una tableta una vez al día. Con comida o sin comida o no aplica. Aquí te dice cómo te tomas este medicamento. Tú lo puedes especificar. Muy bien. Ya vimos las especificaciones. Ahora vamos a pedir que me recargue el medicamento. Para recargar un medicamento, tienes que apretar el botón que está aquí arriba, a la mano derecha. Dice añadir, recargar. Lo apretas. Cuando apretas ese botón, hay dos opciones. Solicitar recarga, es la opción de abajo. Y la opción de arriba dice agregar nuevo medicamento personalizado. Vamos a solicitar una recarga. Apretas ese medicamento. Luego, seleccionas qué medicamento necesitas más. Lo seleccionas. Luego, apretas el botón que dice próximo para ir a la siguiente página. Y aquí, igual, vas a enviar esta solicitud de recarga a la recepcionista. Pero puedes también especificar a qué farmacia necesitas esto. Yo estoy... Escribo que farmacia... Y luego, envías. Apretando el botón que dice aquí, enviar. Enviar. Ahora, la solicitud de recarga ha sido enviada a la recepcionista y a tu médico en la clínica del pueblo. Luego, ellos te van a mandar un mensaje para cuando ya tu medicamento esté listo y lo puedas ir a recoger a la farmacia. También, dentro de los medicamentos, fui a la página principal, vuelvo a tocar medicamentos, tienes opción de añadir medicamentos que tú ya estás tomando. Esto es para mantener el historial médico actualizado. Por ejemplo, si tú estás tomando vitaminas o estás tomando Tylenol o algún otro medicamento que compras en la farmacia o en el supermercado y no necesariamente un medicamento que te da el médico, lo puedes también añadir a la lista de medicamentos. Por ejemplo, yo añadí Tylenol. Y esto lo ves aquí que dice personalizado. Es un medicamento que yo añadí. Entonces, para hacer eso, apretas de nuevo ese botón y ahora vas a apretar el botón que dice agregar nuevo medicamento personalizado. Apretas ese botón y aquí tendrás toda la lista de información que puedes escribir. Escribes el nombre del medicamento. Escribes quién te dijo que tomaras ese medicamento. Si es que alguien te ha dicho o si es algo que solamente tú lo has comprado por tu propia cuenta. Y puedes escribir también la fuerza que dice en el bote, si son 20 miligramos, 10 miligramos. La dosis. La dosis es cuántas tabletas te tomas. Una tableta, dos tabletas. Y la frecuencia es una vez al día, dos veces al día, tres veces al día. Y eso, una vez que lo hayas llenado, apretas el botón hecho. Y como yo no llené nada, no me permite. Pero si tú llenas, eso te va a permitir ingresar. Yo voy a apretar la flecha de atrás a donde está la lista de mis medicamentos. Y aquí lo ves. Ahora vamos a ir a la página principal apretando la flecha. Y regreso a la página principal. Y aquí está. Lo bueno es que ahora esa notificación que yo tenía en mensajes. Vamos a mensaje. Me habían mandado un mensaje diciendo que ya mi medicamento está listo de recoger en la farmacia. Esto lo vas a ver aquí abajo también en esta bandeja. Abajo del círculo. Lo vas a ver. Y esto lo puedes ver y puedes tocar otra vez el mensaje y puedes abrir el mensaje también allí. Entonces, esta es otra manera de ver los mensajes y las notificaciones que te manda la clínica y que estés informado. Y vamos a aprender cómo personalizar tu aplicación de GILO. Como verás, yo tengo mi foto en el centro del círculo y también la foto sale en la esquina superior izquierda. Cuando tú estés usando esta aplicación por primera vez, verás este círculo vacío y este círculo vacío. Pero puedes poner una foto tuya si tú quieres y lo deseas. Para hacer eso, puedes tocar la foto y luego verás las opciones de acceder a tu librería fotográfica o tomarte una foto con la cámara. Yo voy a ir a la librería fotográfica y voy a seleccionar una nueva foto y voy a decir OK. Ya verás, ahora tengo una nueva foto. También podemos añadir otro familiar a tu cuenta. Digamos que tu esposo, tu esposa, tu hija, tu hijo o tu padre o tu madre también son pacientes de la clínica del pueblo. Puedes vincular su cuenta con la tuya. Y esto lo harás así. Vas a presionar tu nombre. Vamos a intentarlo de nuevo. Presiona. Ahí está. Una vez que hagas esto, tienes la opción de administrar tu cuenta. Puedes administrar tu cuenta o puedes vincular otra cuenta. ¿Ves? Este botón abajo. Vincular otra cuenta. Aquí vas a ver a quién puedes vincular. Puedes vincular a tu esposo o tu esposa. Estas palabras están en inglés, pero yo te las voy a describir en este video. Esposo o esposa que dice spouse. Esposo o esposa. Aquí dice child, pero en español eso significa hijo o hija. Luego la otra opción es parent en español. Esto es tu padre o tu madre. Luego dice aquí grandparent. En español esto es abuela o abuelo. Luego dice sibling. Esto en español es hermana o hermana. Hermana o hermano. Luego dice grandchild. Esto es tu nieto o tu nieta. O otra persona. En este ejemplo, yo quiero vincular a un hijo mío. Así que aprietas el círculo para seleccionar. Otra vez. Esposo o esposa. Hijo o hija. Padre o madre. Abuelo o abuela. Hermana o hermano. Nieto o nieta. O otro. Vamos a seleccionar hijo en mi ejemplo. Y luego aprietas el botón salvar. Para poder vincular con un pariente, tienes opciones que las puedes ver aquí arriba. Lo puedes hacer. Vas a buscar a esta persona a través del nombre del médico, el nombre de la práctica o el código de la práctica. Lo más fácil es buscar a esta persona a través del código de la práctica. Entonces, en esta opción, ves, si aprietas estos, tienes estas opciones. Vamos a apretar código de práctica, que es la última opción. Aquí vas a ingresar el código de la práctica de la clínica del pueblo. Que otra vez es JJCEAA. JJCEAA. Y luego presionas el botón que dice Buscar. Luego saldrá el nombre de la clínica del pueblo. Y lo vuelves a tocar. Le dices aquí que sí, permitas una vez. Y luego vas a entrar a una página donde vas a poder buscar a tu pariente. Aquí tendrás que ingresar el nombre de tu pariente a quien quieres vincular. Y vas a tener que escribir la contraseña. Esto lo vas a tener que tener, esta información la vas a tener que tener accesible. Para poder ingresar esa información aquí. Y luego iniciar la sesión apretando el botón. Como esto solo es un ejemplo, yo no voy a meter información. Pero solo te quería demostrar cómo llegar aquí. Para que tú sí pongas la información de tu pariente. Y luego apretar el botón que dice Iniciar sesión. Vamos a ir atrás. Apretando la flecha. Otra vez. Otra vez. Y regresamos a la página principal. Y así es como puedes usar la nueva aplicación Gelo. Y ya es como puedes usar laело de tu pariente. Y así es como puedes usar el botón que dice Eniciar sesión. Y así es como puedes usar la Voldemort. Y así es como puedes usar el botón de tu pariente. Y aquí no nos bote.